Hola, bienvenidos a la síntesis matutina de este 10 de junio de 2021 en El Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas por las víctimas de la masacre de hace 50 años conocida como el Alconazo. El mandatario mexicano se comprometió a la no repetición de este tipo de actos. El compromiso sobre todo es de la no repetición de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno. Así lo puntualizó el presidente durante su conferencia matutina. El gobierno de México anunció este miércoles que las conferencias de prensa diarias en el reporte técnico de la evaluación del COVID llegará a su fin este fin de semana debido a la estabilidad de la pandemia en el país. Ahora se diseñará otro esquema de comunicación y se adelantó que las autoridades sanitarias estarán disponibles para entrevistas y conferencias de prensa. Al momento, México tiene un reporte de 229.000 decesos y 2.044 millones de casos confirmados por COVID. El INE se prepara para realizar el próximo 1 de agosto una consulta popular en la que se preguntará a los ciudadanos si se debe o no investigar y enjuiciar a los expresidentes. Con estándares mínimos de seguridad, el INE aprobó el pasado 2 de junio el diseño e impresión de la papeleta, plantilla braille y el sello de boleta que los ciudadanos marcarían el día de la consulta con dos opciones para su respuesta sí y no. Lorenzo Córdoba anunció que por falta de presupuesto únicamente se instalarán 50.000 casillas de las 102.000 que tenían previstas. La Agencia Espacial Europea alertó que el espesor del hielo marino de las regiones costeras del Ártico podría estar reduciéndose dos veces más rápido de lo que se pensaba. La profesora Julianne Stroff señaló que esta región se está calentando a un ritmo tres veces superior al mundial y cuyos millones de kilómetros cuadrados de hielo son esenciales para mantener fresco el planeta. Hasta aquí la información, soy Alejandra Salcedo y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a que continúes informándote en El Capitalino.